El gobierno de Taxco, que encabeza el alcalde Mario Figueroa Mundo, realiza la pavimentación de 1,150 metros cuadrados de calle, en donde ahora los vecinos de esta localidad transitan de manera eficiente y segura. En tiempo de aguas, cuando venían las lluvias, se dejaba de transitar, tanto ya sea hasta caminando, porque se hacía mucho lodo. Gracias a su confianza, más de 40 familias de la comunidad de Cacalotenango se benefician con obras que mejoran su calidad de vida. Gobierno del Cambio